Anticonceptivos 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 Es una locura Lo que nos interesa a todos es cuando no tenemos ganas de tener un bebé En vivo está Primero, cuando uno empieza el anticonceptivo hormonal Que lo puedes introducir en tu cuerpo De muchas maneras Esto es importante decirlo Los anticonceptivos hormonales se pueden introducir Como un parche Ay, yo traje materiales Wow Bueno, escuchame ¿Qué es eso? Pastillas Plástico redondo anillo Yo te traje todo, mira Podemos introducir las pastillas por la boca Podemos introducir el anillito por la vagina Podemos ponernos un parche Que se pega Yo siempre hago tipo Pega, 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 pega Parche, 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 nada Antes quiero decirte Todos los métodos anticonceptivos hormonales Lo que inhiben son la ovulación Funcionan como anovulatorios Salvo el DIU de progesterona Que funciona Haciendo que el espermatozoide Murió Se cae, no se ensucia No hay peligro de nada No, en realidad la vagina está sucia Está muy buena la pregunta Porque uno cree que la vagina es impoluta La verdad que la vagina es un zoológico Chicos Es un zoológico amigable Entonces Si un cambio de la anticoncepción se sabe más Entonces ojo con esto Porque la medicina vuela Eso te iba a decir, no quedaron viejas esas teorías Que siguen repitiendo Pero por supuesto, por eso estoy aquí Y de flor, hay alguna No, no, no No, no 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 No